En el marco de los festejos de conmemoración de los 25 años en la Universidad Privada del Este, la Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Medicina, lanza el proyecto denominado Yahuaro Jorubo UP25 Arambotú. Considerando la importancia de la función social que tiene la Universidad Privada del Este como presentadora de servicios educativos a la sociedad altoparanaense y al país, se ve la necesidad de conmemorar la trayectoria institucional de los 25 años, siendo los estudiantes protagonistas fundamentales del proyecto. En ese sentido, el abogado César Seifeldín dictó una conferencia magistral sobre la necesidad de la reforma constitucional. A través del presente proyecto, la Universidad Privada del Este, sede de Ciudad del Este, expone su especial interés en contribuir con la comunidad por medio de la extensión y capacitación constante en el ámbito de la educación superior apoyando las transformaciones que exigen concebir nuevos paradigmas en la formación y en la generación de los conocimientos. La coordinadora del evento, abogada Ignacia Cao, expresó cuanto sigue. Esta noche nosotros iniciamos con dos conferencias muy interesantes. Una, la presentada por el doctor Pérez, y la segunda y no menos importante y probablemente el que más urticaria causa es el tema de la reforma constitucional. Y nosotros le escuchamos bien detallado al profesor César Augusto Seifeldín decía procede o no procede la reforma, tenemos o no tenemos tiempo. La constitución nacional, que es nuestra carta magna, que es nuestra ley suprema, que no se puede de ninguna manera cambiar al antojo de cada gobernante, porque es la que nos da a nosotros la certeza de que estamos siendo gobernados por las leyes y no por seres humanos. Esa misma carta magna que pone límites, hoy en día está en juego. Y esa es la que hoy nos trajo a esta conferencia muy interesante.